hola amigos como estan espero que muy bien este vídeo es para informarles que ya tengo disponible la guía de actividades correspondiente a la semana 24 desde el lunes 14 al viernes 18 de septiembre si eres nuevo o nueva en este canal para poder descargar la guía de actividades simplemente te invito a suscribirte activar la campanita en todas y regalarme un me gusta también puedes compartir este vídeo con tus amigos en tus redes sociales está facebook twitter quieres compartirlo por whatsapp las escriben copiar copias ese enlace y envías a tu grupo de whatsapp muy bien después de haber hecho eso ingresas aquí en mostrar más acá dice guía de actividades portal web haces clic ahí en esas letras azules y te va a dirigir a esta página donde están las guías de actividades si quieres descargar las guías de actividades de iniciar primaria y secundaria todo junto haces clic derecho ahí donde dice guía de actividades y pones descargar de esa manera vas a descargar estas tres carpetas donde está inicial primaria y secundaria pero por ejemplo si quieres si eres de inicial haces doble clic en inicial y acá tienes todo inicial también si quieres descargar todo inicial haces clic en inicial y descargar pero si solamente quieres dejar por decir de tres de tres años hace clic derecho ahí en tres años y pone descargar en cada archivo si tú deseas solamente un archivo de estos haces clic en cualquiera de ellos clic derecho y pone a descargar pero si quieres descargar todos los archivos que están acá todo inicial es de escribir arriba donde dice inicial clic derecho y lo pone a descargar ok de la misma manera para primaria lo entrocedes en guía de actividades y vuelves a ingresar pero al de primaria haces doble clic en primaria y te salen todos estos archivos primero segundo tercero cuarto quinto sexto primaria arte primaria educación física inglés y leemos juntos si tú quieres descargar todo de primaria haces clic en donde dice primaria y lo descargas ok pero si quieres descargar solamente de primer grado de segundo grado o sea de un un grado en específico haces clic en ese grado y derecho y lo descargas en cualquiera de los archivos que tú quieras crear individualmente pero si quieres descargar solamente o perdón de todo de primaria descarga ahí en primaria y descargar de esa manera se descarga fácil si quieres descargar todas las actividades haces clic en guía de actividades y derecho y te va a descargar todo inicial primaria y secundaria ok pero si tú quieres descargar solamente de inicial haces clic derecho en inicial y descargas todo inicial ok eso es fácil si quieres descargar todo de primaria y derecho en primaria y descargas todo de primaria si quieres descargar todo de secundaria solamente secundaria haces clic derecho en ese grado ok pero si tú eres de nivel primaria y solamente quieres descargar de un grado porque no enseñas a todos los grados haces clic derecho en ese grado ok primero descargas yo enseño primero y segundo allá entonces descargas el de primero y descargas el de segundo haciendo clic derecho sobre el archivo que quieras que quieras descargar solamente de eso solamente descargas primero y segundo pero así si de repente necesitas el de arte también descargas el de arte o de educación física también haces clic derecho en educación física y descargas leemos juntos de repente o inglés no sé el archivo que tú deseas aquí puedes descargar individualmente ok entonces amigos de esa manera fácil y sencilla puedes descargar los archivos de la guía de actividades que vienen por el portal web ahora si quieres descargar el horario web no lo has visto acá te dejo también un enlace haces clic en ese enlace y te va a dirigir a donde vas a poder descargar el horario web también está el horario de tv y radio haces clic al costado en las letras azules o la guía docente de tv radio también haces clic en las letras azules que están a su costado y también están los audios y guiones radiales haces clic en las letras azules y te va a llevar a la página donde están a poder descargar los audios y guiones ok para los que no pueden descargar por algún motivo por el problema de internet o x motivo estoy dejando también mi número de whatsapp está acá 9 4 5 4 8 5 2 90 y ustedes me pueden escribir o escribir al whatsapp y yo voy a ir respondiendo sus mensajes les puedo enviar la guía de actividades el horario de portal web el horario de televisión radio la guía docente de radio o los audios y guiones pero les pido que sean un poco específicos o bien específicos en lo que solicitan por decir cuando me piden los adiós alguno me dice por favor envíenme los audios o envíenme el audio pero no me dicen de qué grado de qué cursos me tiene tiene que sirve pero envíenme el audio del primero dado de primaria del día lunes ct yo le envío ese audio ok así específico por eso me piden las guías de actividades envíenme las guías de actividades pero me dicen si es de inicial de primaria secundaria si es de matemática de ct no se tiene que ser bien específico para no estar perdiendo tiempo sin preguntarle de qué grado hay que ser bien específico y un envío es algunos algunos me dicen envían los datos porque no me dicen qué datos yo subo varios vídeos y no sé de qué me están hablando a veces me dicen envíenme por favor pero no me dicen qué cosa no entienden o sea son miles de personas las que me escriben y deberían ser específicos en lo que están visitan para yo poder enviarle fácilmente y lo más rápido posible ok amigos muy bien también aprovecho este vídeo para informarles que tengo tres grupos de whatsapp uno de inicial otro de primaria otro de secundaria donde se comparten todas estas informaciones semanalmente y otras informaciones adicionales que los maestros que los maestros